En un hecho sin precedentes y contra todas las encuestas, Claudia López venció a su primer contendor, Carlos Fernando Galán, con el 35.5% de votos. Esta es la mujer que llevará las riendas de la capital durante los próximos cuatro años. Porque tenemos esa gran prioridad, la de devolverle a los goletanos no solamente la seguridad y la tranquilidad, sino también la de reducir la impunidad. Y eso solo lo vamos a hacer con justicia. Así que todo el proceso con el sector de seguridad, justicia, de nuestra parte, llevaremos la cultura ciudadana componente nuestro. Sus banderas han sido la lucha contra la corrupción y la promoción de la cultura ciudadana. Aquí la historia de la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa en Bogotá por medio del voto popular. Claudia nació en Bogotá en el año 1970. Ha vivido la mayor parte de su vida en esta ciudad, pasando por distintas localidades, como La Candelaria, Ciudad Bolívar y Engativá. Es bióloga y participó en el movimiento estudiantil de la séptima papeleta. A raíz de esto, decidió matricularse en la Universidad Externado de Colombia, donde estudió finanzas y relaciones internacionales. Años después de haber terminado su pregrado, ganó una beca para estudiar una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Colombia, en Nueva York. Recientemente se graduó de un doctorado en Ciencia Política. Aotzdemков arrestó de un doctorado en Ciencia Política.